Vamos a cantar la palabra de Dios para creer, lo crees cuando cantas, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Abran su Biblia en Lucas 3, por favor, donde estamos en nuestro estudio. Ahorita nos vamos un poquito también a Juan, que fue el texto que mandamos ayer, por si querían adelantar un poquito la lectura, pero estamos en Lucas capítulo 3 y estamos viendo la introducción de Lucas en su documento, hablando acerca del anuncio del nacimiento de Juan primero y las circunstancias que hay alrededor de ese anuncio. Enseguida viene el anuncio de Jesús y luego las dos historias de Juan, el nacimiento de Juan y el nacimiento de Jesús. Podemos pintar un cuadro en nuestra mente de los hechos y las circunstancias que hay respecto a quién o hacia quién es atraído el corazón de Dios. Entonces, piensen en esto, ¿es la obra más grande o, como diría, hemos estudiado con Tim también lo que tiene que es la obra extra de Dios? Entonces, esta obra maestra, en medio de quién sucede, en medio de qué personajes, qué personas están involucradas o hacia dónde es atraído el corazón de Dios para manifestar o para mostrar su majestad. En esta obra que hemos visto que fue anunciada desde antes de la fundación del mundo prometida en Génesis 3.15 y luego por todo el Antiguo Testamento hay cuadros como el arca de Noé, que Jesús es la puerta, es el cordero. Y los profetas anunciando la venida del Mesías. Son los débiles y los humildes. ¿Cómo se da Cristo a conocer en medio de los necesitados? Vamos a leer Lucas 3. Hablando acerca de Juan el Bautista. Pasan 18 años desde que vimos en la semana pasada que el Señor Jesús, no el Señor Jesús, sino el niño Jesús, el joven Jesús de 12 años, se queda en el templo, sus padres, su madre y su padre, van con la caruana de regreso a Nazaret. Nazaret, se dan cuenta que no está entre toda la convención de los asuntos, se regresan a buscarlo y después de tres días, no sé cómo. Tres días o no, que es dormir, sabiendo que tu hijo está perdido. Pero pasan 18 años del final del capítulo 252, que dice que Jesús estaba sujeto a ellos y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y gracia para con Dios. Y a los 18 años después, en el contexto histórico de un nuevo emperador que es Tiberio César, un gobernador nuevo también de Judea que es Poncio Pilato, y dos gobernadores tetrarcas, es decir, Herodes y Felipe, que eran hermanos, se dividieron o fue dividido esa región de Judea. Ahora, ahorita podemos ver en qué regiones. Entonces, comienza la aplicación de Juan el Bautista. Esta mañana quiero poner el ojo o el foco acerca de la pregunta que le hacen los religiosos a Juan el Bautista. Le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Entonces, repasando un poquito, ahí en el 3, bueno, antes de leer el 3, Juan, el nacimiento de Juan fue anunciado por quién? El ángel Gabriel, ¿verdad? ¿Cuántas veces vimos que aparece el ángel Gabriel en toda la Biblia? ¿Cuántas veces vimos que aparece el ángel Gabriel en toda la Biblia? ¿Se acuerdan? Tres veces. La primera es en el libro de Daniel. La segunda es... La segunda es... La segunda es... Gracias. Entonces, es hijo de sacerdote, levita. Hijo, es un hijo nacido en… Cuando alguien tiene un hijo en su juventud, a los 17, 18, 19, 20, tiene cierto impacto. Gracias. Era prima… Eran en pared… Estaban en… Luego, vamos a ver ese tema también. Y anda corriendo por todos lados, pues, parece conejo suelto ahí, brincando, corriendo. y ya no le agarramos mucho el ritmo pues en la casa o cuando salimos vamos a jugar un poquito béisbol a veces, tiramos la pelota y ya no es lo mismo 20 años, 30 años entonces esa vez Juan el Bautista ha nacido durante la vejez de sus padres su padre anciano sacerdote y su madre con la de ser estéril de no disfrutar un hijo y perder la esperanza de tener un hijo en la juventud con los años fértiles y tener ese ¿cómo le llama ahí el texto? que quito esta afrenta cuando Elizabeth habla y dice no lo encuentro cuando sabe Elizabeth que va a tener dice que se le quitó esa esa afrenta en el cinco casas si ha hecho amigo el señor en los días en que se dignita entre los hombres el no poder tener un heredero un hijo bueno otra de las cosas es que las circunstancias del nacimiento por supuesto por la de su madre eran circunstancias imposibles son imposibles para la ciencia o para la humanidad y de ahí surge el texto o en ese contexto surge el versículo no hay nada imposible para Dios y si volteamos al antiguo testamento vemos las veces que Dios ha hecho cosas similares de lo imposible Dios lo hace posible entonces podemos es el Dios de los imposibles y eso debiera abrirnos la mente mucho de que cuando nos enfrentamos a circunstancias alcance o visibilidad imposibles recordar que Dios tenemos tenemos un Dios que es el Dios de los imposibles y luego apareciera a predicar dicen los textos que él anduvo en lugares desiertos si más o menos a los 30 años es cuando él sale a predicar era 6 meses mayor que Jesús y dice el texto que cuando Jesús también fue bautizado cuando empezó su ministerio era como de 30 años y entonces Juan era 6 meses mayor que Jesús entonces por ahí andaban cerca entonces ¿qué hizo Juan durante su niñez y juventud? 30 años durante 30 años yo creo que a Lucas si hubiese habido algo relevante en esos primeros 18 años entre los 12 y los 30 de Jesús lo hubiera dejado escrito pero no dejó nada escrito entre los 18 no hace diferencia en la historia entonces lo que Juan haya hecho en su juventud y durante 30 años pues en el desierto no hace diferencia en el resto de la historia pero anduvo en lugares desiertos lo que vimos la semana pasada o antepasada es de que en ese tiempo lo que sí es relevante es de que era fortalecido en espíritu él se fortalecía en espíritu cualquiera que haya sido la cosa que él haya hecho o las cosas o a que se haya dedicado a estar en alguna escuela de algún maestro o en algún trabajo no sabemos pero sí fue fortalecido en espíritu eso es muy importante porque en estos años él se fortaleció les digo mentalmente respecto a su propósito cuál era su misión en la vida y luego en el versículo Lucas 3 alguien lea el 3.2 por favor Lucas 3.2 en el contexto religioso de su momento vean qué sucede en el 3.2 ahí que qué vemos en ese texto en el contexto religioso digamos siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás primero que debería de haber sido un solo sumo sacerdote no dos ¿eh? ¿por qué dos? luego nos metemos un poquito más en ese tema pero ese es un cuestionamiento interesante y es en referencia a que estaban emparentados ¿verdad? uno era suegro del otro y justamente la influencia que tenía el suegro sobre el el yerno ¿sí? y habla de la mafia que manejaban ahí pues en el poder digamos del sacerdocio ¿sí? entonces aunque uno solamente estaba en funciones pero tenía toda la influencia del otro ¿mane? algo así sí exactamente y y y esa historia lo que lo vamos a ver después también en en la historia del señor jesús pero en ese contexto de los sumos sacerdotes anásica y faz aparece un profeta ¿sí? dice siendo sumos sacerdote anásica y faz vino palabra de dios a juan si revisamos algunos casos en el antiguo testamento ¿qué relación tendría que haber entre un sumo sacerdote y un profeta? ¿qué relación buena, mala independientes nada que ver ¿qué piensan? ¿cómo cómo debía ser esa relación? ¿cómo bueno vamos más atrás ¿cómo comenzó esa relación? ¿quién fue el primer sumo sacerdote y el primer profeta? Aarón y Aarón y Moisés hicieron esa función de inicio ¿verdad? cuando inició cuando fue la salida de Israel al desierto se estableció el tabernáculo y Aarón fue designado por dios sumo sacerdote y de ahí toda su familia y sus descendientes los hijos de Aarón que los encontramos muchas veces también Aarón era el sumo sacerdote que tenía su función como intermediario entre el pueblo recibía las ofrendas del pueblo presentarlas a dios para perdón de pecados y el profeta el que hablaba con dios y traía el mensaje de dios al pueblo fue Moisés entonces en este caso inicial Moisés y Aarón siendo hermanos funcionaban ¿cómo se puede decir? coordinadamente por decir de alguna manera los ambos aceptados y designados por dios y luego a través de esas historias en el antiguo testamento el caso es de que deben de estar coordinados debiesen estar coordinados ese sistema debiese funcionar con los sumos sacerdotes haciendo su función y el profeta de dios haciendo su función hablando la palabra de dios y los sumos sacerdotes respetando y poniendo atención a lo que el profeta de dios dice y entonces este versículo es interesante nos revela también algo porque siendo Anás y Caifás sumos sacerdotes y la pregunta ¿por qué dos? surge juan el bautista diciendo dios dice o viene palabra de dios a juan el bautista se les aparece cuando en cuatrocientos años no se había aparecido ningún profeta porque un invitado a la fiesta se les mete cuando no lo esperaban ¿verdad? a ver qué dice a ver qué dice bueno en este contexto del ministerio de juan es un es un ministerio único su anunciamiento su nacimiento todo el contexto es es único si no no va a haber una persona igual que juan el bautista y luego en el 3-3 dice acerca de su predicación en el lucas 3-3 dice y él fue por toda la región contigua al jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados esto lo dice también en mateo y si no me mal recuerdo también en marcos y en juan cuál fue el tema de su predicación solamente fue uno y es la predicación fue el arrepentimiento para perdón de pecados y entonces venían y eran bautizados nos puede regalar el mapa por favor este es otro mapa de la región la semana pasada vimos uno por ahí encontramos déjeme hacer el apuntador en este punto rojo es donde estaba bautizando Juan esa es la región dice en el río Jordán es donde estaba bautizando y en esta región del río Jordán de ese lado está Nazareth que es donde tenía su casa o la casa por decir Jesús y hacia el sur durante 12 años cada año a la pascua de la casa algo interesante es que el viaje no lo hacían en Samaria no lo hacían por el lado occidental o sino cruzaban tenían que cruzar hacia el este y viajaban hacia el centro donde estaban con el centro de la ciudad y lo hacían cruzaban con la primera la naturaleza los peligros del viaje y aparte no querían pasar por Samaria es un lugar indeseable donde no querían pasar y luego viene la historia del buen samaritano un hombre que va viajando y lo asaltan entonces por ese tipo de riesgos y por no querer por Samaria es de que los viajes del norte a sur los hacían cruzando hacia el mar y luego regresando y entonces por esa área otra vez arriba por favor Alan ahí en esta región en el punto negro es donde se va Juan si estamos en el punto eh dice Víctor que cuando fue ahí al lago de Galilea quiso invitar a Pedro pero no pudo cuando viste por el por el no caminaste por el sí quiso probar su fe pero no pudo caminar en el mar de Galilea cuando fueron en dos mil que dos mil diecinueve entonces vean esto ahí tenemos el mar por un momentito pero en este en esta predicación que era arrepiéntanse de sus pecados o más bien si arrepiéntanse para perdón de pecados y venían a ser bautizados y el bautismo era como la señal del arrepentimiento interno la expresión delante de todos hacia afuera del arrepentimiento interno era el bautismo para perdón de pecados y aquí viene una pregunta si Juan predica el perdón de pecados ¿verdad? ¿dónde quedó el sistema? ¿dónde quedó el sistema legal o el sistema de la ley o de los sacrificios? ¿alguien tiene algún pensamiento? ¿eh? ¿se lo brincó? ajá ¿se acuerdan que sí el sistema que sí 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 ¿Qué pasaba, sí? Ok. Mira, es bueno comentarlo. Sí. Ajá. Ajá. Sí. Sí. Sí, eso es un mensaje que no existía, un mensaje similar y es un mensaje de quebrantamiento de corazón. Sí. Bueno, vean esta parte. En el primer estudio de Lucas, cuando iniciamos dijimos que el Señor Jesús nace bajo la ley. ¿Verdad? Dice Gálatas, que es nacido bajo la ley. No es diferente para con Juan. Juan también nace bajo el mismo sistema legal. Vean estos dos versículos. Alguien lea Lucas 2.22 y alguien más Lucas 2.39. Y los pueden subrayar o anotar respecto a que Jesús nació bajo la ley. Y en su niñez, sus papás cumplieron lo descrito por la ley respecto con Jesús. ¿Quién lee el 2.22? Ven, los padres de Jesús trajeron a Jesús después de la purificación, sí? Incluyendo el tema de la circuncisión, conforme a la ley de Moisés y presentaban al niño en el templo, sí? Conforme a la ley. Y luego el 2.39. Esto es muy relevante porque no hay incumplimiento respecto a la ley. No están fuera del sistema, por decirlo de alguna manera. ¿Sí me explicó? Entonces, la predicación de Juan no puede ser fuera del sistema tampoco. ¿Se acuerdan cómo fueron justificados o por qué la Biblia dice respecto a Zacarías y Elizabeth? Dice, ambos eran justos delante de Dios. Si andaban irrepresibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Porque cumplían la ley. No que fueran sin pecado, sino que siendo pecadores... Ellos tenían el corazón humilde y iban al sistema, por decirlo de esta manera. ¿Verdad? Presentaban sus ofrendas y su pecado era cubierto. Su pecado era cubierto por la sangre derramada, exactamente. ¿Sí me explico? Entonces, lo que Juan está predicando no es olvídense de los sacerdotes, olvídense de los sacrificios. No está predicando eso. Eso es, si lo hacen, no más bien háganlo, pero con un verdadero arrepentimiento por sus pecados, ¿verdad? Y acudan al perdón de pecados, o no al perdón de pecados todavía. Acudan al derramamiento de la sangre para cubrir sus pecados. ¿Sí? Ese es el llamado. Y en paralelo, ahí sí Héctor, cuando inicia el ministerio de Jesús, es una de las cosas que menciona Juan el Bautista. Ahorita lo vamos a ver, pero les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Este sistema está por caducar y este es el Cordero de Dios verdadero, en vivo. A cubrir. ¿No será que, de alguna manera, este, o este, estaba como dando la explicación de la misma, que no era un tema de reducción de la fe? Sí. ¿No? Estaba diciendo, vaya, a buscar la ley de los frutos de ese arrepentimiento, no buscar la ley, pensando en qué con esto será. Sí. El fin del Antiguo Testamento es, estoy harto de sus sacrificios. Estoy harto de sus... ¿Por qué? ¿Por qué estás harto si tú los pusiste, pues? Pero justamente los sacrificios establecidos es que buscan en el corazón el arrepentimiento. Exactamente. Entonces, hacían los sacrificios solo por cumplir, pero realmente no había el arrepentimiento en el corazón. Por pura religiosidad. Sí, Joshua. Ok. Ok. Sí. Ok, es buen punto. Sí, buen punto. Sí, Héctor, ¿algo más? No, no, no. ¿No? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 yo este, Jerez. Sí. Sí, también, sí. Miren, vamos a continuar. Vamos a ver los pasajes paralelos. Hay un pasaje paralelo respecto a la predicación de Juan en Mateo. Hay otro en Marcos. De hecho, el libro de Marcos inicia justamente con el bautismo de Juan. No hay ningún otro. Va directo con Juan. Miren, Mateo, vamos con Mateo 3. Y vamos a ver qué luz adicional o información adicional nos dan estos textos. Mateo 3, voy a leer del 1 al 12. Mateo 3 dice. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, que es el que tenemos en el mapa. Diciendo, ahí va el tema o el contenido. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí no menciona reino de Dios, sino reino de los cielos. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Este texto de Isaías no lo menciona Juan, sino lo menciona Mateo, el escritor. Se está refiriendo a Juan. Juan no lo está predicando. Luego el 4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Esto tampoco nos lo dice Lucas, de su vestido y de su comida. 5. Y salía a él a Jerusalén, no, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Si vemos el mapa otra vez, hay muchas ciudades alrededor del área donde estaba Juan, y de ahí venían desde el sur, del norte, desde Jerusalén venían a escucharlo. Y dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Esto tampoco nos lo dice Lucas, que la gente que venía confesaba sus pecados. Y otra vez, esa confesión de pecados no era una confesión artificial o, ¿cómo se dice? O por cumplir el momento, sino realmente había un arrepentimiento. Y es, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Verdad? Luego dice, vean este el 7, y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras. Eso tampoco nos lo dice Lucas. Que ese mensaje de generación de víboras era a propósito de los fariseos y de los saduceos, de los religiosos. A ellos fue a los que les dijo con estas palabras, generación de víboras, ¿quiénes enseñó Uri y la ira venidera a ser, pues, frutos dignos de arrepentimiento? Y luego el 11 dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y él los bautizará en espíritu y fuego. Esto es bien interesante porque el puro arrepentimiento es como que el iniciador, es como que el, ¿cómo se le llama el de la pistola, el gatillo? El que activa, el activador, ¿verdad? El que remueve el corazón, dice, pero yo no soy el Cristo, pero viene después de mí uno más poderoso que les va a bautizar en el Espíritu Santo. El cambio verdadero no se detiene, o el cambio real y permanente no es solamente en el arrepentimiento. El arrepentimiento podría ser algo nada más como que temporal y momentáneo, pero el Espíritu Santo es el que puede hacer un cambio permanente en la vida de las personas. Esa es la predicación también de Pablo en el Nuevo Testamento. Bueno, y luego en Marcos 1, vean Marcos 1, les digo que Marcos va directo, inicia su carta o su libro directo con la predicación de Juan el Bautista. Nada de nacimiento, anunciamiento, nada. Juan, en el primer, en Marcos en el primer capítulo, dice lo mismo, ¿sí? Habla acerca del profeta Isaías, en el río Jordán, en el 1.8, dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y luego nos vamos a Juan, a Juan 1. Juan 1.19. Y entonces, al meternos aquí a Juan, el contexto y el nacimiento de Juan el Bautista fue único, ¿verdad? Su ministerio fue único. Luego su predicación también fue única, ¿sí? Hoy en nuestro tiempo, esa predicación, como en el caso de Apolos en Éfeso, sería, está incompleta, ¿sí? Hay que informarte de un poco más. Entonces, predicar arrepentimiento, podríamos hacerlo, pues está bien, pero hay más información que las personas tienen que saber. Entonces, fue único en la predicación del arrepentimiento para perdón de pecados. Y luego, en el 1.19, de Juan, dice, así, este es el testimonio. Gracias. Lo que Juan revela de sí mismo es bien interesante. Piensen, piensen en el contexto en que nació sus padres, hijo de sacerdote, vivir en el desierto, vestir un vestido de camello, comer miel. ¿Qué dices de ti mismo en esas circunstancias? Les digo que ahora con, la televisión ha cambiado mucho. Bueno, sí, ahora, antes era famoso ser, estaría en televisión, pero ahora, dado los medios electrónicos, las transmisiones abiertas, digamos, sin censura y que todo el mundo pueda hacer con un teléfono y en cualquier lugar. Ahora han salido entrevistadores por todos lados, verdad, es mantener mucha información en cualquier persona que antes era muy complicado salir en la tele y que sea conocido. Ahora es muy fácil o más fácil ser conocido por muchos, no transmitir algo y ser conocido por lo que se haga. Entonces, me he dado cuenta que muchos que estaban en la televisión o televisión en los medios, ahora tienen sus propios canales de YouTube o de transmisión, verdad, y algo que es muy conocido ahora son las entrevistas. Hay muchas entrevistas de todo tipo, a deportistas, a políticos, a mucha gente, a artistas de todo el medio. Sí, y si tú salieras en un programa de esos o Juan el Bautista saliera en un programa de esos donde le preguntaran a la vista de todos y le dijeran, háblanos de ti, ¿qué dices de ti mismo? ¿Qué dirías tú de cómo dicen estas personas que se les entrevistan de sí mismos? ¿Cuál es lo común? ¿Qué dirías tú de cómo dicen estas personas que se les entrevistan de sí mismos? ¿Qué dirías tú de cómo dicen estas personas que se les entrevistan de sí mismos? el carácter de Juan. Desde que la grandeza y la majestad de la obra de Cristo, dio su... ... ... O sea, hay algunas cosas rescatables... ... ... ... ... ... ... ... de una manera no sé más no fue actuada y a la luz de las personas o la vista de las personas o en nuestra actualidad hubiese sido ni una buena escuela estuvo anunciando al Salvador no ejerció el sacerdocio hasta donde tenemos entendido su oficio no lo ejerció entonces y lo que dice Juan a la pregunta de quién eres tú qué dices de ti mismo es Hawkins hasta la próxima ¿Qué pasa por el monge Areas? ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y él es la voz del que lo mandó, pues. Gracias. yo creo que sí habría que ver cómo está el original y ser más apegados a eso y lo que sí dijo y que no hay confusión es que yo no soy el Cristo es decir yo no quiero los reflectores yo no soy el salvador yo no soy el enviado no hay confusión en eso está seguro de su propósito y de su misión por eso era necesario que se fortaleciera en su espíritu porque que su mente estuviera fuerte y decidida y convencida de cuál era su ministerio de otra forma te pierdes de otra forma te pierdes le llaman que tus cinco minutos de fama o te sirves al escalón o al ladrillo y uno se marea con ciertas cosas que logramos pues Juan tenía su mente bien clara dudó más adelante lo vamos a ver de alguna manera cuando está preso y manda a preguntar si Jesús es el Cristo si tú eres el que esperábamos o viene alguien más pero dice yo soy la voz del que clama de uno que clama es un modelo Juan y su carácter es un modelo de fe sí respecto a su propósito del llamado es un modelo de aceptación él aceptó ese llamado él no quiso ser algo más o algo diferente a lo que fue llamado y a los jóvenes los adultos es muy importante hoy los jóvenes las generaciones no no aceptan su lado no aceptamos nuestro llamado sí a las características que Dios nos dio a cómo nos hizo a qué nos hizo si soy varón si soy mujer hoy los los no aceptan lo que no aceptan no aceptan el caso no aceptan no aceptan el caso el caso el caso de Juan está vacío de sí mismo y fue algo a presión la gloria a nadie más de nosotros Víctor me sigue imágenes del amor propio del yo, del primero yo yo todo lo merezco y si no estoy yo me muero me amo a mí mismo más que todo si no necesito a nadie más que yo y es todo todo acerca de yo y Juan fue todo lo contrario estaba vacío de sí mismo y no recibió gloria era el anunciante de quien recibía la gloria y los lleva a Cristo y aquí quiero terminar vean el versículo 26 de Juan 1 Juan 1 dice Juan le respondió diciendo yo bautizo con agua más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis este es el que viene después de mí el que es antes de mí había anunciando ahí su divinidad del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado estas cosas sucedieron en Betávara vean esta parte interesante en medio de ustedes está alguien que no que no conoce él es el Cristo él es el salvador pero aún no lo conocen ustedes no sé Jesús posiblemente si estaba por ahí presente dice en medio de ustedes está uno que ni se han dado cuenta quién es en el versículo 29 que es algo que también hemos visto al siguiente día vio vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ahí está la la revelación murió por su presión ¿verdad? Juan reprendió a Herodes el tetrarca que había tomado a la esposa de su hermano Felipe el otro tetrarca este y Juan lo reprendió por eso Juan hizo un llamado al arrepentimiento a Herodes a un poderoso y en la fiesta de su cumpleaños cuando la hija de Herodías va así en mitad de su reino este Azuero Azuero le dijo a Esther pídeme lo que quieras pues este complacido por el baile en su locura le ofrece la mitad de su reino y aconsejada por su madre y Herodías obreció y le dijo Herodes que vemos o quiero la cabeza de Herodes y 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 Gracias. Gracias. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? La respuesta es obvia, ¿no? Hay aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites. Están en los palacios de los reyes. ¿Más que saliste a ver a un profeta? Os digo, y más que un profeta. Este es de aquí, el mensajero de la paz, el cual prepara tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Esta sí es una razón tan impresionante como la de Juan. Porque Juan, que se espera lo de él, pero ni siquiera Jesús, que nació de mujer, se considera ni siquiera mayor que Juan el Bautista. Y les digo, no es una humildad actuada o una falsa modestia, ¿no? De darle por su lado para que vean bien a Juan, sino no hay entre los nacidos de mujer alguien más grande que Juan el Bautista. No sé si le habrán preguntado ahí, espérame, y Samuel, y Elías, y Eliseo, y Jeremías, y Isaías, y Daniel, y Natán. Pues entre ellos no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Ven, el parámetro que tiene Jesús es otra cosa. El corazón de Dios, el corazón del Señor Jesucristo, se complace en una persona que está vacía de sí mismo. Eso no lo entiendo. Y lo interesante, o me gusta mucho también, que cuando Juan el Bautista le dice, ¿y entre ustedes está alguien a quien no conocen? Pues una persona con el carácter de Juan el Bautista hace lo mismo que Juan el Bautista. ¿Quieres conocer al Salvador? Ahí está el Salvador. Tu vida vacía de ti mismo apunta a los necesitados hacia Cristo. Tu vida apunta hacia Cristo. Es como una gran señal en la carretera, en el desierto. Oremos. Gracias Dios porque pues realmente podemos la palabra, el testimonio que dejan estos hombres, estos hombres usados por ti. Y porque revela algo de tu corazón, algo muy importante de tu corazón, que es que estás atraído hacia los humildes, hacia los débiles, hacia los que creen. A pesar de que sacarías, parece que en algún momento de inicio no cree, pero aún así tienes misericordia de él y lo llevas a la fe, pues. Pero es encontrar en el corazón esa disposición, disponibilidad, apertura y abrazar lo que tú nos das, donde tú nos has puesto, Señor. Gracias por estos ejemplos y por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.